La vida y el triste final de Gia Scala Scala nació el 3 de marzo de 1934 en Liverpool, Inglaterra, de padre siciliano Pietro Scoglio y madre irlandesa Elin O'Sullivan. Tenía una hermana, Tina Scala, también actriz. Scala se crió en Messina y Mili San Marco en Sicilia, esta última en la finca de su abuelo, Natale Scoglio, quien fue uno de los mayores cultivadores de cítricos de Sicilia. Cuando Scala tenía 16 años, se mudó a Estados Unidos para vivir con su tía Agatha en Whitestone, Queens, Nueva York. Después de graduarse de Bayside High School, se mudó a Manhattan para dedicarse a la actuación. Se ganaba la vida trabajando en una agencia de viajes. Mientras trabajaba durante el día para aerolíneas y una agencia de seguros, Scala estudiaba actuación por la noche, con Stella Adler entre sus profesores. Conoció así a Steve McQueen. Los dos salieron de 1952 a 1954. Ella comenzó a aparecer en programas de juegos, incluyendo Stop the Music, donde Maurice Bergman, un ejecutivo de Universal International, ubicado en la ciudad de Nueva York, la vio. Esta extranjera alta, deslumbrante, pero reservada y sensible, nació como Giovanna Scoglio en Liverpool, Inglaterra, pero se mudó a Sicilia con su aristocrático padre siciliano y su madre irlandesa a los tres meses de edad. Emigró a Nueva York a los 14 años y asistió a la escuela secundaria Bayside en Queens, donde se graduó en 1952. Trabajó en varios trabajos como secretaria de archivos y encargada de reservas de aerolíneas, mientras estudiaba con Stella Adler y el Actors Studio. Al aparecer en varios programas como concursante en juegos de televisión, un agente de Universal Studios vio a la joven belleza e inmediatamente la contrató en 1954. No pasó mucho tiempo antes de que ascendieran la escalera de Hollywood. Después de sólo un par de papeles secundarios, Gia comenzó a ganar buenas críticas por sus papeles, de segunda protagonista. Su actuación en The Price of Fear de 1956 condujo a mejores papeles de intereses amorosos en The Garment Jungle, por ejemplo, en 1957 con Kerwin Matthews, Don't Go Near the Water en 1957 junto a Glenn Ford, The Two-Headed Spy en 1958 con Jack Hawkins, The Angry Hills en 1959 protagonizada por Robert Mitchum y Werner Von Braun en 1960 con Kurt Jorgens. El papel cinematográfico más conocido de Gia llegó como la muda Ana, la desafortunada luchadora de la resistencia griega en la clásica película épica de estrellas The Guns of Navarone en 1961 dirigida por Gregory Peck y Anthony Quinn. Four Girls in Town es una película dramática estadounidense Cinema Scope Technicolor de 1957 dirigida por Jack Sherr sobre cuatro chicas que intentan ser estrellas de cine. Cuando la protagonista abandona una nueva película que se rodará en Nueva Orleans, el director del estudio, James Manning, busca a una actriz desconocida para que sea su nueva estrella. Encuentra cuatro candidatos principales y emplea al aspirante a director Max Snowden para realizar sus pruebas de pantalla. Las mujeres jóvenes provienen de todos los ámbitos de la vida. Kathy Conway es una chica de Sota que accede a intentar actuar para complacer a su madre. Ina Schiller es de Viena, donde enviudó recientemente. Vicky Dauré viene de París, donde deja marido e hijo. María Antonelli es una belleza de Italia cuyo talento está principalmente en seducir a los hombres. A partir de ahí las cosas comienzan a ir cuesta abajo para Gia, personal y profesionalmente. Cabalgando sobre los faldones de su siempre presente glamour y éxito cinematográfico, había inseguridades profundamente arraigadas. Tras la pérdida de su amada madre, cayó en una depresión aguda y comenzó a beber mucho como compensación, lo que la llevó a algunos arrestos. Eventualmente perdió su contrato en Universal Studios debido a su falta de confiabilidad, lo que la obligó a buscar trabajo en el extranjero. Su matrimonio con el apuesto actor Don Barnett, con quien coprotagonizó la oscura aventura Il Triunfo di Robin Hood en 1962, se apagó y en un momento se arrojó desde el puente Waterloo de Londres, por su desesperación. Se habría así ahogado en el río Tameses si no fuera por un taxista que pasaba, y la sacó del agua a tiempo. Los episodios de depresión de Gia se hicieron tan severos que se vio obligada a someterse frecuentemente a observaciones psiquiátricas. En medio de todo, trataba de levantarse emocionalmente estudiando pintura y manteniéndose cerca de su hermana menor, la actriz Tina Scala. Fue muy tarde, el 30 de abril de 1972, todo terminó para Gia Scala. Fue encontrada muerta en su habitación de Hollywood Hills, luego de una sobredosis de alcohol y pastillas para dormir. Esta increíble belleza, que nunca alcanzó todo su potencial en Hollywood, se convirtió en otra estadística del Tinsel Town. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Gia Scala. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.